¡Hey! 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 ¿Qué pasa Panda? ¡Bienvenido a Red Bull! ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? ¡Bienvenido a Red Bull! Estamos en Digital Combat Simulator con un Mirage F1 y hoy vamos a ver hasta cuán alto podemos llegar a volar Se supone que el techo de servicio del Mirage F1 es de 50.000 pies y bueno, recordad que llevo un misil únicamente ahí, el otro lo he disparado, acabo de terminar de hacer una misión que es un gameplay que podréis ver o habéis visto o veréis en mi canal ¿Vale? Así que no preocuparse, así que un día, dos vídeos, bueno, ya sabéis cómo funciona esto ¿Combustible? Pues como podéis ver, tengo combustible solo en el fuselaje, ese misil me pesa, también os lo digo, o sea, podríamos hacer así, como que no quiere la cosa Y decir, ¡ay! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado el misil! ¡Vaya! ¡Se me ha escapado! ¡Vaya! ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Qué problema! Bueno, ¿dónde está el misil? Pues ahí va el misil Como podéis ver, es un Yuli Un todo aspecto, por eso la misión ha sido tan fácil Vale, J, Rocket Muncher, Parnambert, bla bla bla, ladin, fighting temperature limits, perfecto Así que, bueno, vamos a ver si cogemos un poquito potencia, que estamos aquí, no sé, ¿qué nos pasa? Vamos en poscombustión máxima y esto no chusca, no chusca, no chusca, no chusca mucho, ¿eh? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está gordo el avión? No, no, se está casi descendiendo ya, yo no quiero ascender Queremos mantener la altura, entonces, vamos a ver si ponemos el piloto automático, mantener la altura Pero es como que el mirar coge velocidad, una vez que tiene ya Espera, vamos a pasar el transónico Vamos a hacerlo bien, vamos a reventar la barrera del sonido, una vez que tenemos la barrera del sonido Pues ya le damos cañuza, ya le hemos pasado a uno con dos, ya tenemos ahí aceleración Así que vamos a ver si ahora suavemente, ni, 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 cuanto más velocidad tenga más fácil me va a salir a ascender O sea, entonces, vamos a dejarle ahí más o menos O ahí, ¿qué le pasa el damper? Ahí, quieto, quieto Ahora dice que está descendiendo, no puede ser verdad, me está engañando constantemente este avión Es complicado, ¿eh? O le pones al piloto automático que sea el que decida mantener la altura o te la lía siempre Bueno, baja el 68 y es el momento de ganar velocidad Ganar velocidad Ganar velocidad El concepto de ganar velocidad este avión no lo tiene claro, ¿no? A ver, ¿qué le pasa? Que unos días sí, unos días no Fuera el piloto automático Vamos a trimar No sé por qué el piloto automático ha decidido dejarme el trimado de cuando tenía misil Y bueno, vamos a... Cuando estemos cerca de Ángeles 50 Ah, ya es así, es lo que nos pasaba Que el empujo en 40.000 pies no debe ser muy bueno Necesitamos ir a 30 y pico Entonces, cuando estemos cerca de 50.000 pies Y teniendo combustible de sobra Que todavía tenemos No mucho de sobra, pero ya tenemos Vamos a aumentar el régimen de ascenso Vamos a llamar 1.8 Y vamos a aumentar un poquito más el régimen de ascenso Porque al final hay medidas de combustible 100.000 pies en minuto Así que en un minuto vamos a pasar Lo que sería el techo de servicio El techo de servicio Quiero pensar que se mide ¿Por qué he dejado esta acción? Quiero pensar que se mide en potencia militar No en poes combustible Si no, fijaos que fácil es Pasar los 50.000 pies Ahí estamos Vamos a arrendar el sonido Vamos a más que 1.8 Entonces vamos a ver Vamos a subir un poquito más Más pronunciado Ahora mismo no voy por trimado Voy con el este aquí Voy a poner velocidad normal Para trimar un poquito mejor el avión Voy a pegar el otro Está todavía mal trimado para un lado Vamos a ver si quitamos el stick Es una complicación Esto de hacer vídeos es una complicación Bueno, pues no No parece que eso Pero vamos a ir 300 nudos Pues ya es velocidad de sonido Porque lo dice el viento Sabes Pero por mí ir por debajo 300 nudos es como algo ridículo Y luego en Grom Speed Evidentemente a esta altura Muchísimo Pero la calibrada aquí ¿Cómo se mueve? Ya se sienta pérdida Si se descuida 60.000 He roto al techo de servicio Y si un poquito más Interceptamos al SR-71 Lo que pasa es que tendrá Mac 3 a esta altura Yo no Yo voy a Mac 1 U3 ¿Sabes? Estoy viendo Mac 1 Todavía Pues 1 con 4 Pues oye Bueno, bueno Bueno 62 venga Ahora usted está descendiendo Se me olvidaba Estaba descendiendo Venga, vuelve a ascender Ahí Venga, el último empuje Para arriba del todo Señores Y a ver ¿Cuál es la marca que hago hoy? 65 Venga, va a lo vertical La ángulo de ataque no puede ser tanto Que si no se nos va Catatónico No mide más No mide más De 65.600 pies Esto hay que pausarlo Y hay que ver Otras lecturas No puede ser verdad Esto ¿Dónde estoy? ¿En qué altura estoy? Tiene ángeles 70.000 pies Señores 70.000 pies Lo pone aquí 70.000 pies Pero el lector Solo lea hasta 65.600 Lo hemos roto 65.600 Sí, efectivamente Ángeles 65 Lo hemos breaked Lo hemos breaked Ángeles 71 In the máximo Techo Ya se me ha quedado sin poscombustión El avión O tengo poscombustión Sí, tengo poscombustión En teoría Está Ahí ya Estoy descendiendo Uno de los problemas Que podría haber Es Vale Uno de los problemas Que podría haber Sería Que nos quedamos sin oxígeno En el motor Entonces Que no hubiere Poscombustión No hubiere Nothing Vale Entonces Ya estaríamos Hemos llevado Ángeles 70 Así que ¿Cuál es vuestro récord? Contadmelo Vamos a hacer ahí Una pequeña competición Y quien llegue más alto Que yo Pues se lleva un pin Del COVID De Bacenal 92 Si llegamos Suscribidos Dale a like Ser feliz No te preocupes Aguanta Compartir Chao Chao No olvides Suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz Joder